con la solidaridad de todos. Así lo aseguró el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, durante la reunión del Grupo Temporal de Trabajo para la Prevención y Control del SARS-CoV-2 en la Mayor de las Antillas, donde en el recién concluido mes de julio se reportaron las cifras más elevadas de positivos diarios, casos activos, pacientes graves y críticos y fallecidos desde la llegada de la enfermedad en marzo de 2020. Está el conocimiento de nuestros médicos, está el conocimiento de nuestros científicos, está la disposición del sistema de salud, el trabajo conjunto que están haciendo todas las instituciones, pero también necesitamos una adecuada participación con responsabilidad de nuestra población, mucha solidaridad en las personas. Es importante porque esto tenemos que enfrentarse entre todos y entre todos tenemos que saber salir de esta compleja situación y yo creo que es el llamado que tenemos que hacer a nuestra población. El presidente cubano afirmó que la circulación en el país de cepas de mayor transmisibilidad y virulencia, como la Delta, ha disparado los contagios y superado en muchos lugares las capacidades del sistema de salud para hospitalización y aislamiento de confirmados y sospechosos. En ese sentido, insistió en la necesidad de seguir profundizando en la implementación de los protocolos establecidos para acortar la transmisión, lograr una gestión más eficiente de las altas clínicas y perfeccionar el ingreso domiciliario de los pacientes de menor riesgo, que deben contar siempre con la atención y el seguimiento del personal médico. El mandatario reconoció el gran esfuerzo que ha realizado el sistema de salud en estos más de 16 meses de duro enfrentamiento al coronavirus en medio del recrudecimiento sin precedentes del bloqueo estadounidense. Reiteró que no puede haber espacio para errores, improvisaciones y cansancio en esta batalla. Hay mucho todavía que nos queda por hacer, hay muchas lecciones que nos van dando aprendizaje todos los días, pero hay que seguir esforzándose, hay que seguir siendo muy críticos en lo que no nos sale bien, en lo que no hacemos bien, y hay que seguir buscando alternativas para no dejarnos vencer por la pandemia. Nosotros tenemos que vencer la pandemia en el menor tiempo posible. En la reunión, las autoridades de las 15 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud informaron sobre el panorama epidemiológico y las acciones que llevan a cabo para enfrentar la transmisión del virus en sus respectivos territorios. Trascendió que un equipo de trabajo liderado por el viceprimer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca, el miembro del secretariado del Comité Central del Partido Félix Duarte y el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, adopta nuevas medidas para contener la importante transmisión que hoy se manifiesta en la central provincia de Ciego de Ávila. Héctor Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y así finaliza la emisión estelar del noticiero de la televisión.